Hola, bienvenidos a este podcast que como siempre les presentamos César Rodríguez y yo Camilo Montoya Yepes, somos periodistas colombianos viviendo en Australia y hoy vamos a volver a hablar de la pandemia, de las cifras, porque se ha registrado un nuevo brote de COVID-19 aquí en el estado de Victoria, en Melbourne. Hola César, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, pues todos pendientes de lo que está sucediendo en Melbourne, puntualmente en ese estado de Victoria, porque el resto del país de Australia está en fase 3 de recuperación económica y pues falta Victoria que retrocedió un poco con esas medidas debido a este nuevo brote, entonces estamos todos pendientes de esto. Sí, y este nuevo brote César ha obligado a las autoridades de Victoria a anunciar que a partir de ahora 10 zonas postales, más de 300 mil personas y es decir, más de 37 suburbios entran a un aislamiento obligatorio, de todo esto les vamos a hablar hoy, pero ¿qué te parece César si revisamos las cifras del comportamiento hasta ahora de la pandemia en Australia? 7 mil 834 personas se han visto contagiadas de COVID-19, han muerto 104 y se han recuperado 7 mil 37, la gran mayoría. En este momento hay 693 casos activos y Australia ha practicado 2 millones 455 mil 982 pruebas. Esto es también parte del éxito de Australia a la hora de controlar la pandemia, la práctica de pruebas masivas, César. Exactamente, por lo menos en las últimas 24 horas se realizaron 40 mil 287 pruebas en todo el país y pues como bien lo dices, este es uno de los pasos exitosos que ha tenido Australia combatiendo este coronavirus. Ahora revisemos los estados. El estado que tiene más cantidad de contagiados es New South Wales que tiene 3 mil 189. Aquí hay que decir que hay 5 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas. También está el estado de Victoria que tiene 2 mil 231 que es uno de los estados que está preocupando en ese momento y del cual vamos a hablar hoy porque tiene más de 70 contagiados en las últimas 24 horas. El tercer estado que tiene más contagios es Queensland que tiene 1 mil 67 casos que no tiene contagios nuevos en las últimas 24 horas. Sigue Western Australia con 611 casos, Australia del sur con 443, Tasmania con 228 el territorio capital, es decir Canberra con 108 y el territorio norte con 29 casos. La verdad el territorio norte se ha mantenido con muy muy pocos casos en el desarrollo de esta pandemia. Pero como les decíamos la gran preocupación es Victoria, César, es el único estado que ha presentado brotes y brotes de gran consideración porque está creciendo muy rápido el contagio de nuevo en estos suburbios de Melbourne. Sí Camilo, justamente la preocupación es que en la última semana se han registrado poco más de 100 y las cifras que estaba manejando Australia era de menos de 20 contagios diarios y pues esta es una preocupación porque pues se nota que en este momento puede haber una segunda ola de contagios que es algo que a los científicos y a las autoridades pues le están temiendo bastante porque pues en este momento es muy complicado porque hasta ahora Australia se está recuperando. De esta de esta afectación y se está reactivando económicamente pues este fue el reporte que entregó el premier de Victoria Daniel Andrews sobre toda esta situación que está viviendo el estado. Es importante esto César, importante que aquí las autoridades reconocen cuando no han podido controlar estos nuevos brotes. Pero esta medida que ha impuesto justamente el Daniel Andrews, el premier de Victoria pues es bastante fuerte pero dicen que es la única salida porque de lo contrario tendrían que ordenar el confinamiento total a todas las zonas de Victoria, es decir en todo el estado. Sí y Camilo hay que decir un dato que es importante que estaba diciendo el premier de Victoria es que hicieron casi 21 mil test solamente en este estado en las últimas 24 horas y en el país son poco más de 40 mil son 40 mil 287 las pruebas. Esto quiere decir que más del 50% de las pruebas se hicieron todas en Victoria y esto quiere decir que las autoridades están muy pendientes y ese es un ejemplo para no solamente para Australia sino para varios países en temas de prevención. Pero también hay que mencionar que en este momento Australia casi todos los países casi todos los estados perdón están con la fase 3 de reactivación económica. Esto quiere decir que casi todos los estados están abriendo sus fronteras, están reactivando la economía. Sin embargo en este momento se está aislando un poco a Victoria justamente por eso por lo menos en New South Wales se ha recomendado no alojar a personas que vengan de Melbourne puntualmente y el estado de Victoria no se ha cerrado las fronteras pero se dice que hay que tener mucha precaución con este tipo de casos. Y también los vuelos que venían dirigidos a Melbourne pues se están desviando a otras ciudades en pocas palabras pues Victoria quiere superar estos brotes y por eso ha impuesto las siguientes medidas revisemos las son medidas que van a afectar a 311 mil personas César en 37 suburbios como les decía son 10 zonas postales ustedes las pueden ver en este gráfico y 37 suburbios es un número importante César. Sí Camilo son 311 mil personas en toda esta cantidad de suburbios que no es poco como vemos en el mapa es poco menos de la mitad y si bien estas medidas son un poco un poco fuertes especialmente en Melbourne pues son necesarias para evitar que por lo menos llegue esto al CBD que está relativamente cerca todo este todo este brote y pues allí hay que paralizar prácticamente la economía de Melbourne y del estado de Victoria que es uno de los estados más importantes de este lado de la costa de Australia. si tiene algún pariente que necesita atención y también puede salir a buscar tratamiento médico es decir si tiene una cita médica o una atención médica prioritaria un tema de emergencia también. dentro de las restricciones está lo que no se puede hacer en este momento en estos sectores que es recibir visitas en su casa ir a gimnasios piscinas o centros deportivos que ya se estaba empezando a quitar estas medidas y ya se estaban abriendo incluso gimnasios por ejemplo el tema de cafés bares y restaurantes solamente se está volviendo a tener el tema de domicilios o solamente para llevar ya las personas no se pueden quedar ahí al igual que los bares y las discotecas solamente pueden hacer domicilios y para recoger esto quiere decir que prácticamente las plazoletas de comidas vuelven a estar cerradas y solamente las personas pueden llevar su comida hacia hacia el lugar donde van a estar y pues ya en este momento no se pueden quedar y tampoco se pueden tener aglomeraciones como se estaba empezando a tener hasta este momento. Pues es un golpe duro César al comercio en estos 37 suburbios el gobierno lo ha dicho el gobierno sabe que esto va a ser un golpe duro porque todas estas medidas van hasta el 29 de julio son casi cuatro semanas casi un mes pero dicen que es la única forma de contener estos brotes. Sí Camilo son esas 300 mil personas más de 300 mil personas que bueno van a tener que retroceder mientras que el resto de Melbourne y del estado de Victoria va a estar alerta todas las autoridades están mirando pues cuando se van a empezar a bajar estos niveles de contagios que si bien como decía el Premier en las últimas 24 horas fueron más de 70 ha ido escalando de a pocos a llegar incluso casi a más del centenar en menos de una semana y esto es realmente preocupante por lo que le decía anteriormente solamente se están registrando menos de 20 casos en todo el país ahora son más de 70 en solamente una ciudad y algunos suburbios entonces las autoridades están pendientes de todo eso y pues nosotros también nos preguntamos bueno esto podría ser el inicio de una segunda ola acá en Australia de ese coronavirus que es tan temida. Pues ojalá no César ojalá no porque Australia ya iba en marcha a abrirse internamente a abrirse entre estados y algunas personas ya empezaban a soñar sobre todo quienes quieren volver a Australia o ingresar por primera vez y que tienen sus visas y sabemos que hay muchos en Latinoamérica pues soñaban en con poder entrar pronto al país a seguir con su vida o a empezar sus estudios pero bueno hay que esperar a ver qué pasa con Victoria que es lo que es lo que en este momento está causando problemas estos brotes concentrados aquí en Victoria pues son el dolor de cabeza tanto para el gobierno estatal como para el gobierno federal pero quisimos consultar con un experto no César con un epidemiólogo que ya estuvo aquí en nuestro podcast con Jimmy Parrado. Sí Camilo consultamos con él justamente sobre esto si era la posibilidad de tener una segunda ola de contagios de coronavirus y este nuevo brote podríamos estar alerta sobre esto que pueda volver a estar en todo el país o sencillamente puede ser algo esporádico y pues esto fue lo que nos dijo. Hola César, hola Camilo, muchas gracias por su invitación nuevamente en esta ocasión para profundizar un poco más acerca de la situación que viene enfrentando el estado de Victoria con respecto al COVID. Vemos que durante las últimas dos a tres semanas se ha venido incrementando el número de casos drásticamente, ocho se encuentran en hospitalización, uno en unidad de cuidados intensivos y esto coincide básicamente con el levantamiento de algunas medidas o restricciones a nivel nacional y a nivel de ese estado lo cual pues conlleva a un aumento en los niveles de confianza por parte de la población y permite que desarrollen actividades sociales sin tomar las medidas de seguridad. Algo importante es que los casos que se vienen presentando durante las últimas semanas en el estado de Victoria están relacionados con una transmisión local. Esto se aclara porque históricamente tanto a nivel nacional como a nivel de Nueva Sur del Gales como de Victoria un alto porcentaje de casos venían siendo aportados por personas que provenían de otros países y que, pero que a través de las medidas de cuarentena y de prevención que se tenían a nivel de los diferentes hoteles pues venía siendo controlado. Pues podemos ver que el panorama actual para el estado de Victoria no es muy alentador, sin embargo sabemos que el gobierno australiano no va a dudar en tomar medidas drásticas e inmediatas con el objetivo de controlar y disminuir la transmisión del virus en la población, sin embargo como lo dije anteriormente hasta que no exista una vacuna o un alto porcentaje de la población no haya estado expuesta al virus COVID-19 no va a disminuir o no se va a poder controlar la transmisión o reaparición de algunos casos en los diferentes estados o a nivel nacional. Importante lo que nos dice Jimmy, ¿no César? Primero que no son casos, la mayoría de estos nuevos casos en estos nuevos brotes pues no son importados, no son de personas que llegaron de algún lugar contagiados y podría deberse también, como lo dice Jimmy, a una especie de indisciplina, como si la gente se hubiera confiado porque ya el virus estaba controlado en Australia y pues la indisciplina hizo que se empezaran a reunir personas, se empezaran a contagiarse, entonces hay que tomar disciplina si queremos los que estamos aquí en Australia contener el virus definitivamente. Sí, tal cual y también es consecuencia de esta indisciplina que mencionas, por lo menos el tema de las marchas que se presentaron hace un par o tres semanas hubo una aglomeración bastante grande de personas no solamente en Melbourne sino también en Sydney y era un temor de las autoridades que incluso se había mencionado que algunas personas contagiadas pudieron haber estado en estas marchas y pues en ese momento se están viendo las consecuencias, ese es el inconveniente de confiarse y no acatar las recomendaciones que se tienen por eso en ese momento se está desescalando todo este tipo de restricciones en Australia y pues ya estamos en una fase 3 de reactivación económica pero pues no hay que tener la confianza de que ya las personas y todo ese virus se está controlando acá en Australia el tema es de que esta curva se está aplanando pero no está eliminada, caso contrario a lo que sucedió por ejemplo en Nueva Zelanda que allí se eliminó la curva, no se aplanó, acá todavía se está luchando para aplanar esta curva. Pues eso le esperamos que aquí en el estado de Victoria, en estos 37 suburbios, estas más de 300 mil personas cumplan con estas medidas de aislamiento, el gobierno sabe que es duro, todos sabemos que es duro inclusive sabemos que personas estudiantes que puedan vivir en estas zonas podrán perder sus trabajos, podrán verse afectados pero dice el estado que continuará con las políticas sociales y también esto es necesario para que no sea todo el estado en el cual entre una cuarentena, sino que únicamente sea esta zona durante un mes se contenga el virus y así poder seguir avanzando en la reactivación económica que tanto necesita no solo Victoria, sino el resto de Australia porque este problema de Victoria está afectando la reapertura de fronteras entre los estados. Sí Camilo, pues es importante tener en cuenta ese tipo de recomendaciones y estar atentos a lo que dicen las autoridades una recomendación que se le puede dar a la población que es extranjera acá, los que por ejemplo somos latinos es estar pendientes de sus embajadas. En la entrevista pasada que le hicimos al embajador de Colombia acá en Australia había dicho que las personas tienen que estar dentro de la base de datos para tener algún tipo de atención en caso de que esta situación empiece a salirse un poco de control y que las personas vuelvan a requerir algún tipo de asistencia entonces las personas latinoamericanas que estén acá también deben estar en su embajada, con su embajador pendientes de qué es lo que está sucediendo solamente en caso de que llegue a suceder alguna novedad y que lleguen a necesitar algún tipo de ayuda. Eso será importante especialmente en una segunda ocasión ya en la primera sabemos qué es lo que sucedió y en esa segunda pues que no nos agarre fuera de base. Pues esperamos que Victoria supere esta situación. Seamos juiciosos, disciplinados, ayudemos a las autoridades porque mientras más rápido se controle el virus pues más rápido se reactiva el comercio y también el empleo el empleo que todos lo necesitamos. Pues les estaremos actualizando con todo lo que suceda les contamos que el vuelo de repatriación que está para el próximo 4 de julio va muy bien ya se han vendido casi todos los cupos, el proceso va muy bien, las personas han logrado establecer las conexiones desde lugares que son mucho más lejanos pero el hecho de que se haya planeado este vuelo, que podría ser el último vuelo de repatriación desde cuatro ciudades de Australia hacia Doha y luego hacia Sao Paulo y hacia Colombia pues hace que muchas más personas que estaban un poco alejadas pues puedan acceder. Entonces estaremos contándoles no olviden escribirnos a través de las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Camilo Montoya Ye, finalizado en Ye Ye y en las demás redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram como Camilo Reporta. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba de un sumerce y recuerden que este podcast lo pueden descargar y escuchar desde cualquier plataforma de audio que ustedes tengan o la que sea su favorita. Nos pueden escuchar e incluso ver en YouTube para tenernos y tener toda la información actualizada en todo momento. Pues hasta una nueva oportunidad César. Seguimos pendientes a todas las personas que van a viajar en este vuelo de repatriación pues les deseamos un feliz viaje y a los demás pues seguiremos pendientes y actualizándolos sobre todo lo que ocurra aquí en Australia. Chao César. Chao Camilo. Recuerden que no estamos juntos en este momento pero estamos unidos afrontando esta crisis. Un saludo para todos. Chao.